Red Nacional de Pastoral Ecológica en la Expoferia dentro del contexto del Congreso Eucarístico Internacional. Tenemos aquí con nosotros en este momento Grace y Salomé. Ellas son de La Tacunga y trabajan con la pastoral Cáritas de La Tacunga. Bienvenidas en este momento para compartir el trabajo que ustedes realizan como Cáritas en La Tacunga. Buenas tardes. Estamos acá participando como representantes víndices de Cáritas La Tacunga. Las principales actividades que realizamos como miembros también de la RENAPE, que está enfocada a la pastoral ecológica. Bueno, se desarrolla desde la pastoral juvenil, por ejemplo, se viene desarrollando un vivero para trabajar en reforestación y también en concientización a nivel de los jóvenes. Esto se realiza a través de la, como digo, en coordinación con la pastoral juvenil allá en la diócesis de La Tacunga. También damos mucho apoyo para el tema de lo que son actividades en lo que es capacitación y foros para poder hacer intercambio de experiencias y conocimientos para con el fin de fortalecer todos los conocimientos que tenemos allá en este ámbito. Muy bien. Y usted como joven, ¿cómo te involucraste en este trabajo para dar tu aporte al trabajo de la REPAN dentro de la red nacional en Cáritas? Bueno, nosotros desarrollamos como pastoral social Cáritas de La Tacunga un proyecto en la línea de acción de reducción de riesgos. Entonces, la gestión de riesgos va inmersa y es transversal al cambio climático y a todo lo que implica, ¿no? El tema de la contaminación, el medio ambiente, el cuidado de la casa común. Entonces, tratamos de hacer incidencia dentro de las comunidades, preparándoles, fortaleciéndoles a las comunidades y generando conciencia para que ellos vean el panorama y visualicen también la problemática que tiene con la fuerte contaminación. Nosotros ahorita estamos en un proyecto desarrollándolo en el subtrópico y en la región andina. Entonces, a la gente hemos logrado hacer conciencia, estamos realizando igual otra feria de concientización ambiental con los chicos para que desde ellos empiece el tema de la prevención y la reducción de riesgos frente igual al cambio climático. Bueno, la eucaristía también es el cuidado de la casa común, porque si uno se alimenta solo de la hostia y no comparte la vida, no existe eucaristía. Entonces, ¿qué importancia tiene la eucaristía en el trabajo que ustedes realizan? Bueno, siempre estamos trabajando mancomunadamente también para el tema de lo que es el compartir y también hacer un llamado para que todos participemos a nivel de los actos eucarísticos, que son muy importantes, para dar este aliento a nuestra vida espiritual también. Siempre debe estar todo como para tener un desarrollo humano integral. Claro, muy bien. Y un mensaje así final de esperanza para nuestros oyentes de las redes que nos acompañan. Una palabra de esperanza así dentro del trabajo que ustedes realizan para nuestros seguidores. Bueno, yo creo que dirigido a los jóvenes y a nuestra generación, que cuidemos muchísimo más lo poquito que nos está quedando. Lastimosamente han destruido mucho de lo que teníamos como patrimonio natural y yo creo que hoy se está perdiendo mucho el tema de la concientización a través de los niños y generar conciencia en las nuevas generaciones también para que ellos puedan palpar y puedan ver un poquito de lo que ustedes nos han dejado a nosotros como herencia. Muchísimas gracias Grace y Salomé por compartir con nosotros esta riqueza desde los territorios con Cáritas de la Tacunga. Muchísimas gracias. Gracias también.